Música Yo vengo de una raza acá que es puro gozo Y puro ministro A él no le importa eso Yo tengo mucho dinero Yo acá, yo allá, no tampoco le importa eso Yo estoy bien guapa Y bien bonito y bien chulo, así como el pastor que no bebo No tampoco le importa eso Música Gócense envidiosos En serio A él no le importa eso No le importa, ¿sabes por qué? Porque si él quiere de las piedras Saca hijos Alábale, alábale De las piedras saca hijos Amén Tú tienes el poder gigante, yo tengo el poder De terminar con la prueba Y empezar un viaje Nuevo Como Jacob Acostándose en las piedras Dice la palabra del Señor Génesis 28, 11 Jacob iba huyendo por el desierto De su hermano Porque él quería matar Prueba Lucha Dolor Problemas Desesperación Opresión Nervios Ansiedad Y dice la palabra del Señor Que antes de cruzar El valle de Jaboc El, 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 el río Achuelo De Jaboc Dice la palabra del Señor Que se acostó a descansar Dice ya encontró Con un lugar Y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó las piedras De aquel paraje De aquel lugar Y puso sobre su cabecera Y acostose En aquel lugar Si las piedras pudieran hablar Pudieran decir Como Venció Jacob Y fue victorioso Hasta el final Si las piedras pudieran hablar En esta noche Te dijeran ¿Sabes de qué? Encuentra un lugar Para empezar Número uno Número dos Duérmete Descansa En ese lugar Número tres Toma piedra Y recuéstate Sobre las piedras Ponlas de almohada Y la piedra dijera Y acuéstate En ese lugar Descansa Descansa En ese lugar A su nombre Tienes que vencer Tienes que vencer Y que tienes que vencer De que se trata En esta noche Este mensaje Si las piedras pudieran hablar Que dirían Déjeme decirle pastor Si yo pudiera hablar Dice una piedra Yo le pudiera decir a usted Como Algunos de sus miembros Vinieron nomás A pasar A pasar el trato Yo pudiera decirle pastor Como algunos de sus miembros Ni les interesa Lo que usted está hablando Se están durmiendo Algunos de sus miembros Pastor No conocen La presencia de Dios Déjeme decirle pastor Que mientras que usted Está hablando Podemos discernir El espíritu fariseo Que se le metió A aquella gente Que le gritaba Al maestro Cállalos El mensaje De esta noche Es esto Empieza la semana santa ¿Cómo la vas a empezar? Victorioso Vencedor Hacia adelante Todavía falta el año Que viene Todo el año viene Que pruebas te esperan Que luchas te esperan Que enfermedades te esperan Camina como nunca No esperes un tumor Yo me canso De decir eso Tenemos ahorita Una familia Que está pasando Por eso tremendo Pero nunca He escuchado La voz Que yo le doy Nunca he oído El consejo Que le doy De decirle Tenga cuidado Búsquenle ahorita Que puede ser hallado No sea tan duro Como la piedra Aquella A la que Jesús Le dijo Si estas piedras Hablaran Alabarían Y adorarían A su santo nombre Gloria al Señor Y ahora que le viene Eso No hay a donde Meterse Ahora que le viene Eso Ahora si pastor Dígame que hago Pastor En que puedo ayudar Pastor Yo me acuerdo Que yo era Algo en la iglesia Pastor Cuanto dinero Puedo dar En que actividad Ahora si Por favor Hermanos Entendamos Entendamos Piedras de Dios Entendamos Piedras de Dios Entendamos Dije piedras de Dios Adórenle Dije piedras de Dios Adórenle Adórenle Sea Jesús Glorificado Sea Jesús Glorificado En esta noche Adórenle Por favor Adórenle Antes de que Esas palmas Se adoren Adórale Hermanita Adórale Antes de que Sus postres Se alaben Adórale Hermana Adórale Gloria al Señor Adórale Antes de que Esa alfombra Hable Adórale Antes de que Esa silla En un lado Tuyo Empiece a brincar Y al glorificar Su santo nombre Gloria al Señor Y te asuste Alaban Si las piedras Pudieran hablar Algunas de ellas Dijeran Este No la va a hacer Aquella No la va a hacer Este que está allí No la va a hacer Aquella que está allá No la va a hacer Y por qué Le dice una piedra A la otra Dice ¿Sabes por qué? Apocalipsis 22 Dice que La santa suidad La santa suidad La santa suidad La santa suidad Está hecha De piedras preciosas Piedras preciosas Y tú No la vas a poder Entrar Porque no No pasaste la prueba Y la lucha Porque no le adoraste Porque no le hablaste No le hablaste No le adoraste No le glorificaste No le glorificaste No le glorificaste Una piedra El 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 zafiro Le dice Al diamante No va a entrar ¿Por qué? Porque nomás le venía La prueba Y no me glorificaba La esmeralda Le va a decir A la perla No va a entrar Esta ¿Por qué? Porque Siempre Siempre andaba Triste Acongojada Nerviosa Siempre con problemas Siempre hablando Nomás de pura negatividad Siempre hablando Nomás de pura basura Siempre hablando Nomás de puros chismes Siempre hablando Cosas malas No va a entrar La perla Le dice al zafiro No va a entrar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Porque no me glorifica No me alaba Pregunta Un día Un día Te sentaste En una piedra Hacer algo ¿Qué va a hablar La piedra? Un día Caminaste Por una banqueta De piedras ¿Qué van a decir Las banquetas? ¿Me entienden? Este es Este es el mensaje Para nosotros ¿Qué van a hablar? Si las piedras Pudieran hablar ¿Qué pudieran decir? Diamante Diamante ¿Va a entrar la hermana? Y el diamante Dice sí ¿Por qué? Porque yo Estoy en una medalla De ella Y cuelgo en el cuello Y lo que veo Es que siempre Me adora Y me glorifica A la perla Dice Esta se va a entrar ¿Por qué? Porque esta Ayuna Ayuna Yo veo que se quita El collar de perlas Y lo dejan a un lado Y no cocinan Todo el día Y nada más Dobla sus rodillas Para buscar mi presencia Si las piedras Si las piedras pudieran hablar ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Si las piedras pudieran hablar ¿Qué dirían? Salude a su hermano A los lados Salúdelo Salude a alguien Salude a alguien Salude a alguien Salude a alguien Y pregúntele ¿Qué dirían las piedras de ti? Póngase de pie Las piedras de alabe Las piedras de alabe ¿O vas a adorarle tú? No, no me oye No me oye No me oye ¿Vas a lavarle? ¿O vas a lavarle? ¿O le van a lavar las piedras? ¿Vas a adorarle? ¿O le van a adorar las piedras? ¿Vas a danzar? ¿O le van a danzar las piedras? ¿Vas a glorificarle en esta noche? ¡Aleluya! Por toda la bendición Que te ha dado Dios Por todas las enfermedades Que el Señor te ha sanado Alabado sea el Señor ¿Qué vas a hacer? Esta es tu noche Esta es la entrada triunfal Déjalo entrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver qué va a agarrar una palma Para venirte en el frente A dar la entrada triunfal al Señor ¡Vamos! 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 Para romper toda obra de maldad Para saltar y para brindar mi alma El Señor está en este lugar 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 Para sanar y para librar Y para romper toda obra de maldad Desde esta noche en adelante Soy propiedad de Jesucristo Fue ahí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz Con Él seré Y en la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue ahí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz Con Él seré Siete jóvenes Que vengan a abrazarlo Que vengan a abrazarlo Que vengan a abrazarlo En la cruz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!